Dulces espejos de Gaspar Moisés Gómez Mito de Narciso Dulces espejos abismáticos en donde queda su infinita imagen tocando fondo y en el anhelar de su ser quieto Congelados brillos, aliento que ni se refleja en el cristal No hay salida, canta un gallo en el desierto Escucha Narciso las voces de la nada, puesto que la mentira está en tus ojos en tus oídos, verde como el veneno No hay otra verdad que la que nos está mirando con levedad mortal desde ese espejo y agota a nuestro ser hasta extinguirlo a la belleza ¡Qué bag Laser! La regla de Marcela Libra de Marcela Libra de Marcela Gracias por ver el video